hola bienvenidos a nuestro zulo hola a todas y bienvenidos a el room tour del piso patera realmente es un piso patera porque bueno no sé si lo sabéis pero me va a ir resto carísimo que nos ha costado mucho dinero venir aquí y pues si quieres un piso en manhattan con habitaciones enormes con armarios prepara bien la cartera para nosotros pues está bien en plan sin más o sea tampoco paramos mucho por casa y si estamos por casa pues entramos en la zona común y en la seita tienes para dormir está muy chulo a mí me gusta está muy guay lo que pasa es que por ejemplo mi habitación es un zulo es inventada pero está muy guay a mí me gusta más la suya porque es como que tiene su intimidad su privacidad y no tiene ventanas con olores raros que voy a hacer el room tour o sea el house tour porque bueno el house es como un room con el house tour que ya se ve toda la casa aquí en este vídeo pero bueno vamos a empezar por nuestra cerradura super segura porque realmente esto no es troce rojo o sea no hay más y lo más importante que el primer día no sabíamos para qué servía esto y cuando llegamos la casa estaba así vale así tal cual pensándonos que nos iba a ver todo el mundo pusimos una toalla está maravilla y yo se cierra así para que no nos vea ni dios empezamos con las estancias vamos con el salón que es esto de aquí tiene un play móvil integrado en el sofá o sea el sofá está guay porque aquí te pones aquí tienes un asistecito y tal no sé qué allí se saca y esto pues se hace una cama y cuando estuvo aquí pues duerme aquí vais a ver que el piso es está muy guay porque tiene dos colores en plan es un piso neutro y tiene dos colores el azul y el amarillo meditación es amarilla y pues aquí está pues yo que sé el primer toque de amarillo que tenemos y la tele que oye la tele está de locos tiene netflix tiene prime tiene de todo luego esto vale no sabemos lo que es la calefacción lo que pasa que aún es que sabe lo que pasa que como esto es un bajo no hace frío miradme como voy que voy que parece que estamos en agosto de los angeles y bueno por aquí tenemos el comedor hemos cambiado distancia tenemos el comedor barra estudio barra clase barra todo pues nada aquí tenemos la mesa para comer para estudiar para editar para todo esta es la mesa común para todo el mundo y nada con taburetes que son muy monos yo he pensado llevarme uno a mi habitación para que tenga algo más de espacio para poder poner cosas porque es que vais a ver que las tengo todas en el suelo pero bueno es lo que hay y luego aquí tenemos bolsitas para cuando vamos a hacer la compra que las tenemos ahí escondidas y un radiador pero que no lo hemos usado porque no lo hemos usado jamás en la vida pues porque no porque hace frío cambiamos de instancia y venimos a la cocina en la cocina esta de lobos esta super chula yo cuando le enseño a mi madre las fotos pensaba que esta era el letrete y yo donde soy más feliz porque me encanta comer y atentos porque es que tenemos la de veras llena osea llena de guarrerías pero llena lo importante es que esta llena no y bueno este es el cajón de la verdurita mirad que poca hay verdurita y frutita bueno aquí también hay más plátanos eso es porque tenemos esto aquí metido ay mirad el agua que rara es en plan me vemos así por si de que comprar yo que no se ha tosido oh nooo estamos descubriendo nuevos armarios oye que aquí lo mismo podemos guardar comida y tampoco la pedimos eso una cachimba es una lampara que veo bueno y el congelador es que esta un poco pues congelado bueno estáis viendo que esto es un ruto con sorpresa porque es que vamos descubriendo Narnia y nada pues una cocina que le hemos limpiado para hacer este vídeo porque estaba chica estaba pegada de macarrones si veis la habitación osea la casa antes y ahora que es una casa totalmente distinta pero bueno y nada este es el horno que hasta que conseguimos saber como funcionaba tela un día se quedó encendido vale empezaron las alarmas a pitar que ahora os lo voy a enseñar que tengo una alarma en mi habitación imaginate que suena eso y nada la cafetera que jamás hemos usado el váter el café este de cafetera como me gusta aceite cuchillos pues si entra alguien por la noche vasitos tazas y la metemos fregao para el vídeo y ahora el vaso yo no entiendo nada y aquí ay este es el armario de la limpieza que no hay mucha limpieza tampoco pero bueno ahí está vais a ver el poco espacio que tenemos para guardar lo que es comida que no va la ne... que no es comida de nevera aquí esto son cosas en plan condimentos esto está de locos esto es como vainilla para echarlo al café pero no es café de vainilla es como un saborizante de café y nada aquí tenemos cosas que no usamos mucho estos son más condimentos típico pericano esto por favor deis que enseñarlo algo es algo y tenemos el espacio de la comida juntado con los platos cuencos que lo que más se usan en esta casa son los cuencos coño y esta es la cocina bueno esta es la zona el vasillito al baño que está pues la basura ahí una calefacción y esto es una puerta que aquí está la caldera pero no podemos abrirla y bienvenidos al baño patera aquí en Estados Unidos todos los baños tienen pues que debería tener en España también pero tienen como una cosa para que se airee la habitación y hacer un ruido que te cava pues nada este es el baño que un poco más y no quepo mirad este es el baño el espejito que sale en todos mis vídeos la pila esta y luego aquí tenemos mascarillas champús vainas varias la ducha que es un poco extraña o sea aquí en Estados Unidos se enciende eso primero es una movida y eso que es mi champú común este es el váter y ya está aquí está un neceser de fer un palo por si entra alguien que es muy pequeña yo cuando grabo los vídeos o me hago la skin care o lo que sea pues es que no me cabe ni la cámara ni nada lo tengo que tener todo pues en el suelo y continuamos por aquí entramos a las habitaciones antes de nada dejadlo en los comentarios como creéis que es mi habitación cuanto creéis que mide mi habitación ya lo he dejado vale pues ahora entramos bienvenidos a mi turno personal bien esta es mi habitación literalmente esta es mi habitación que os parece yo soy el que va a rincón de mi habitación vale este cuadro que a mi me parece bonito es bonito eh os he dicho esta casa tiene tonos amarillos porque mi habitación es amarilla lo que suena de la puñetera alarma que le quitamos las pilas y no dejaba de sonar las pilas es por si no hay luz que suenen las pilas no se mira en fin pero bueno me vamos con el room tour aquí tenemos eh la cama que yo durmo con esta colcha y ya y bueno aquí tengo mi neceser mi neceser de maquillaje cosas de la uni y nada y ya está tengo esto de decoración que se ha caído que fue cuando fuimos a ver el partido de los Ravens que por cierto muy guay si no habéis visto ese vlog tenéis que ir a verlo os lo dejaré por aquí la cama una bestia noche que tenemos kleenex aquí otro neceser con gafas que tengo aquí cosas varias una bolita que compré y este cajón es de la ropa interior y este cajón pues tiene mierdas varias en plan la plancha el aparato ya que se en plan pues el único cajón donde puedo guardar todo pues este es luego tengo un ventilador que sirve como como perchero para las gorras que esas de fer por cierto y bueno aquí tengo la carreta de halloween cascos no se y en este espacio tenemos una sudadera y bueno mi toalla y los bolsos y aquí guardo el abrigo grande y aquí una banderita como ah bueno y falta la habitación que es la habitación ropero que es la de ellos que la verdad es que ahora es un poco por encima bueno esta puerta no sabemos a que edad suponemos que a la casa de arriba que me queda que es la de la dueña y ahora me enseñan la habitación de ellos que bueno un poco así por encima porque en su room tour pues se lo enseñará más a fondo pero bueno como tengo aquí mi ropa pues os lo voy a enseñar también welcome to de habitación ropero que a veces huele un poco extraña porque joder es que suena es que escucha que esto parece un verdadero voy a enseñar un voy a enseñar muy rápido os acordáis de lo que os he dicho que al principio teníamos una toalla en la puerta bueno pues algo parece que tienen en su ventana pero bueno hace una visión general de vuestra habitación y ya está menos la habitación por aquí tienen esto aquí la cómoda que estos dos cajones son míos que nada pues tengo ropa pantalones tal camisetas un poco desordenado porque no sé bueno eso y estos cajones ya son de ellos y mira tiene una plantita que mono pero bueno es una plantita y os voy a enseñar el armario común en verdad tampoco es tan pequeña vuestra habitación es que parece más pequeña yo quiero encerrar el armario y puedo encerrarlo y aquí están pues no sé las maletas chaquetas vestidos en plan está está nice y pues nada este es mi armario también chavales bueno os enseñaría lo que es afuera porque es bonito en plan si esos pongo fotillos pero es que me da angustia salir porque no es que salir con una cámara por aquí es un poco Stranger Things entonces eh bueno pondré alguna fotillo porque en verdad es moni o sea pones aquí una jala vacita de joagueli y queda muy bonito te arriesgas un poco a salir con una cámara parezco muy exagerada pero no o sea literalmente nuestro barro es un poco pues Stranger Things y pues nada chicos espero que os haya gustado nuestro piso patera de Nueva York nos han pasado tantas cosas que el primer día estábamos llorando porque Oscar vomitando porque se quería ir no por la casa en sí sino por el barrio pero bueno que estaba muy bien a mi me gusta mucho ya nos hemos acostumbrado desde cualquier no cariño claro es que el primer día si vas a un sitio así pues te cagas luego ya pues vas diciendo vale bueno igual me llevo un tiro pero no pasa nada no todo porque hay cosas heavy pero algunas cosas que vale así que pues espero que os haya gustado un montón el room tour no os olvidéis de seguirme de suscribiros de seguirme en Instagram y todas esas cosillas espero que os haya gustado un montón y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós